¡Hola! ¿Cómo están? Aquí de nuevo la señora Lety de la cocina de Lety, mujeres, para que disfruten otra de mis nuevas recetas. Para mí es nueva, no creen, para muchos de ustedes dicen, no, la misma receta que algunas otras personas. Tienen razón, la misma receta, pero a mi manera, mujeres, no se equivoquen, a mi manera. Ahora vamos a preparar unos camarones a la diabla, con un sabrosísimo arroz blanco, que ustedes ya lo tienen en mi canal. A la diabla, mujeres, que si no les gusta la salsa, lo picoso, ni lo intenten, mejor hácenlos. Pero vamos a, les voy a enseñar, miren, bien importante, yo he comprado solamente una libra de camarones, y estoy limpiando los camarones, quiero que mi hija a ver si puede tomar una buena toma de cómo es que los limpio. He dejado solamente tres para enseñarles a ustedes cómo se limpian los camarones. Acércate, mija, por favor. Estos ya los tengo limpios, ya les he quitado la venita, ¿verdad? Una venita donde tienen aquí su, ahora sí como dicen, su pupú. Miren, mujeres, este se limpia de esta manera, se le arranca desde atrás, y se le arranca todo lo que viene siendo este, la tecatita de arriba. Se le limpia, con un cuchillito, se le quita todo lo que tiene en medio el camarón. No sé si mi hija está viendo bien. Aquí en medio, mujeres, tiene una venita, que esta es la que vamos a quitarle la venita, le partemos en medio de esta manera, no sé si mi hija alcanza a ver. Le hacen una cortadita en medio, en medio, y lo que estamos tratando aquí de hacer, mujeres, es esto, miren. Vamos a quitarle la, una venita negra. Aquí está, no sé si la alcanza a ver la cámara. Una venita negra. La alcanza a ver la cámara. Ahora, ese es el pupú del camarón. Entonces, se lo quitamos. Se lo quitamos. Y, pues en ese momento ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está. Y, hacemos el siguiente, mujeres. Quítenle, por favor, la tecata. Límpialo del medio, ¿verdad? Así como lo habíamos estaba diciéndoles. Y le parten en medio, y le sacan esa venita, que ya les había comentado a ustedes, que, pues a mí me gusta, ¿no? Mucha gente lo deja con todo, y venita, y con todo, y cascarón, y lo deja con todo, y no lo pela. Pero, ahorita que ya esté todo junto, les voy a enseñar el siguiente proceso, ¿ok? Pero ya regreso con ustedes, mujeres. Mujeres, miren, les comentaba yo que estos camarones ya los venden en su mercado, o en su carnicería, o donde ustedes lo compren ya, previamente, cortados, pelados, limpiados por dentro, y hasta, a veces, hasta medio hervido ya. Ya está casi nomás para que lo avientemos ahí. La razón que yo quería enseñar es, porque muchos de ustedes, aunque no lo crean, hay gente que no sabe que los tenemos que limpiar, quitarle la cascarita, quitarle la colita, y, pues, así se los come uno mejor, más a gusto, y sabiendo uno que lo hizo bien. Bien, amigas, de nuevo ya estoy lista para mostrarles, mujeres, los ingredientes para esta riquísima receta, camarones a la diabla, miren. Vamos a ver, vamos a usar como siempre, caldo de pollo, mujeres, lo que le llaman en inglés, chicken broth, un jitomatito, una cebolla completa a la mitad, chiles japoneses, tres, son cuatro chilitos a chipotle, un puñito bien pequeño de cilantro, tres ajitos, lógico, sal al gusto. Solo que vamos a hacer ahorita, amigas, voy a poner a dorar estos chilitos, los voy a poner a dorar. A ver si mi hija me sigue un poquito, y los vamos a dorar, a dorar un poquito. Y ahorita que esté doradito ya, se los voy a mostrar, le voy a echar un ajito, de los que ya, ustedes saben que ya tengo aquí cortadito, se los voy a mostrar. Le voy a poner un ajito, en pedazos, de esa manera, y lo vamos a, cuidado que no se les vaya a quemar, porque esto tiende luego, luego a, a dorarse, eso nada más los queremos pasaditos un poquito por la manteca, ok, so tengan cuidado, en aceite, no sé por qué dije manteca, es en aceite, mujeres, yo no uso manteca, en mi cocina, en mi casa, no se usa manteca de, de puerco, cualquier tipo de manteca. Esto nosotros usamos aceite, aceite de maíz, de granola, aceite de olivo, pues el que esté disponible a mi, en mi, en mi, en mi cocina. Pero así lo estamos haciendo, y ahorita que está esto listo, ya se los muestro. Acuérdense, con unos dos minutitos, nada más, no se descuiden, no se me vayan a ningún lado, mujeres, porque esto es el esquema. Si se fijan ahí, ya está cambiando de color, no sé si la cámara lo puede ver, ya está cambiando de color, y esto quiere decir que esto ya está listo. Lo voy a apagar, esto ya está listo, y lo voy a dejar aquí que se repose un poquito. Amigas, ya estoy lista aquí para, estoy usando una media barrita de mantequilla, y la vamos a poner, aquí, en pedazos yo, para que se haga más pronto. Se me derrita más pronto, y la vamos a derretir. Mujeres, ¿qué es esto? No se asusten, mujeres, si es papá, no se me asusten. A ver, vamos a ver qué está, vamos a bajarle a nuestro fuego. Ya le he bajado un poquito. No se asusten, mujeres, ¿eh? Aquí vamos a ponerle, mujeres, la cebollita, la cebollita, el ajo, dos ojitos. ¿Se acuerdan que teníamos dos ojitos allí? Mmm, mujeres, esto está moliéndote, para que les digo. Así es que no me envidien, mujeres, ¿ok? Estas son recetas rápidas, que cualquiera las puede hacer, y miren, vamos a darle que se haga un poquito, ¿verdad? Se zancoche un poquitito allí. Le vamos a estar meneando de esta manera, ¿ok? Yo les sugiero, si gustan, que lo hagan a fuego bajito, ya una vez que esté la mancequilla bien derretida, ¿verdad? Para su agrado. Mujeres, ya estoy lista para ponerle la cebolla, la mitad de una cebolla, ¿ok? Ustedes le pueden poner la cantidad que a ustedes les guste, a mí me gusta ponerle. Y aquí esta cocina está moliendo, mujeres, que para que les cuento. Hay un olor riquísimo, sabrosísimo, y lo vamos a ir haciendo de esta manera. Ahorita que esto esté caramelizado un poquito, lo vamos a... Sancochado, caramelizado, no sé cómo a ustedes le digan, ¿verdad? Porque a veces que me corrigen. Miren, mujeres, no me corrijan. Mujeres, no me envidien, por Dios. Yo sé que ustedes me acosan cuando me dicen, señora, por Dios, no se dice sancochado. Se dice caramelizado, se dice cilantro. Cuando yo digo cilantro, mujeres, ustedes saben de los que hablo. Pero no me acosen, mujeres, que sí, eso, por Dios. Entre nosotras no debería de pasar. Déjenme decirles que entre nosotras nos tenemos que apoyar. Especialmente, si hablamos español, mujeres, tenemos que apoyarnos todas. Esos pequeños malentendidos pasan. Lo importante es que yo siempre les enseño a ustedes los ingredientes. Para que no me digan, ay, doña Leti, no supe qué le puso. Para nada. Yo siempre les digo a ustedes lo que yo estoy usando. Pero miren, quiero que mi hija se voltee aquí a mí. A mi receta. Mira, ya esta es la consistencia que yo quería. Y aquí es donde vamos a ponerle, mujeres, el camarón. Ok. Y aquí vamos a empezar a... Yo tengo mi juego a fuego mediano. Ok. Lo vamos a mover unos 10 minutos mientras el camarón cambia de color. Y ya les enseño la siguiente paso, mujeres. Mujeres, miren, bien importante. ¿Cómo saber cuando los camarones ya están? Porque se vuelven rosita, mujeres. Cuando estos camarones se ponen rosita. A ver, síganme para enseñarles que mi hija se fije. Miren, cuando los camarones ya se voltearon así rosita. Ya están rosita. Quiere decir que ya está listo para la siguiente etapa que vamos a hacer. Así es que mucha gente, parece que no, pero mucha gente que no sabe de repente distinguir o nunca nadie le ha dicho es que cuando el camarón se vuelve rosita está listo. Mujeres, vamos en licuadora, lo que vamos a hacer es vamos a poner los... Vamos a hacer los chiles, vamos a hacer la salsa para estos camarones y estos son los chilitos que doramos. ¿Se acuerdan? Con todo y el ajo. Con todo y el ajo vamos a ponerle la cebolla. Jitomate. Le vamos a poner también los cuatro chilitos que son chipotle. Una lata de juguito de pollo. Tato de pollo. Y el cilantro. Ojalá y que lo haya hecho bien, amiga. Una pizquita de sal. Vamos a ponerle una pizquita de sal a esto, mujeres. Así, miren, no mucho porque no lo quiero muy, ¿ok? Una pizca de sal. Acuérdense que ustedes siempre pueden, cuando ya esto esté hirviendo allá, lo pueden acomodar. Me lo van a moler todo listo. Otra cosa, amiga, miren, les voy a enseñar aquí, espero que mi hija me tome mi mano. Estos son unos clavos en inglés que le llaman cloves, ¿verdad? Esto es opcional. Mi mamá le ponía estos clavos. Este es opcional si ustedes lo quieren hacer. Entonces, con clavos o sin clavos, de todos modos, nos va a salir riquísimo. Pero bueno, aquí lo vamos a moler. Y ahorita que esto ya esté listo, ya regreso a ustedes para enseñar. A mí me va a también opcional si ustedes pueden hacer, es ponerle un poquito de consomé de pollo. Poner un poquito. Esto le va a dar un sabor, un sabor sabroso. Ok, amigas, esto ya está listo para que vengan y se lo pongan a su camarones. Miren, miren nomás, amigas. Quiero que esto, ahorita que esto empiece a hervir, quiero que ustedes lo prueben si está rico ya de sal a su gusto. Y si ya está, bueno, ya les voy a enseñar cómo me voy a comer esto. Pero ya regreso con ustedes. Pues, amigas, aquí está ya mi plato terminado. Ahora enseñarles cómo es que me lo voy a comer, estos riquísimos camarones a la diabla. Así es que los invito a que me sigan para ver cómo nos vamos a comer estos riquísimos camarones. Amigas, miren, presumiendo mi nuevo, mi nuevo amieto en la cámara, en esta receta de camarones a la diabla. Ah, miren nomás, qué precioso niño, miren nomás, qué lindura de criatura. Otra bendición más, señores, otra bendición más en mi casa. Mi hija tuvo esta preciosidad de varoncito. Se llama Julio Vanos III, señores. Miren nomás, qué preciosidad. Ya regreso con ustedes, mujeres. Pues, amigas, aquí está mi plato terminado. A ver cómo les gusta. Miren cómo ha quedado este plato riquísimo. Miren nomás, amigas. Cómo me lo pienso comer, mujeres, miren, por Dios, no me envidien. Miren, mujeres, por Dios. Adelante, amigas. Perdón, pero no me puedo resistir. Espero que este otro platillo, mujeres, sea de todo el agrado de ustedes. Pónganle, quítanle más chile de lo que ustedes gusten. Pero esto está endiablado, mujeres. Hasta luego. Bye, bye.